¡Suscríbete al canal! 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 O Shakao Mira, o que te iberas quedarme Ve, 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 ve Ve, ve Hey, tirame Mira, mira, ¿quien es peleando aquí? El Pino, eh, el Pug y eso, el Rashalba ¿Pedaron? No, 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 no O Koko, O Koko, are you there? We 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 You know Points Now 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 Ok, ok Oye, Brian, si no tienes el alquiler, me pierdo Sí, sí, correle Traратa No, está sin chime No, 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 no O sea, ve todo para Tu balizuras, así, sabes Piértete, we Me hecháre, para comar las avalancas Todos los que tengan que ir Un bafol, un bafol Un bafol, un aislay C64, c64, c54 Todos e c54 no bafol Que sona, que sona debajo. No deja ele correr, peguei atrás. Para de bater. Cala la boca, segura, segura. Está no tamo, mano. Está no tamo, no tomo. No faz diferença que está como. Está na live. Está na live, acho que está. O Kakashi, cara. O Kakashi, mano. O Kakashi, caralho! Mata o Kakashi. Cala la boca, mata o Kakashi. Tem gente que se levanta nele, velho. Se vale, se vale. Se vale. Me está. Somando debajo. O Aliance se atreve. Vem pro norte no Kakashi. Vem pro norte. Sumo lá. Está morrendo, está morreu. En el final En el final Mariana Poteo Poteo 300 puntos Abriendo Haga Poteo Poteo Lo tengo para realizar Muete a Rolando Ya está encima Puedo volver a Rolando y P2 Pega 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 Sumonet Poteo Seguido Seguido Rage el espion A la base Mira 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 Agarra el visione para un B Mira Ya mira Agarra el visione Agarra el stack 1,2,3 Corre el Lerje Agarra Agarra En la base ¿Vale? ¿Qué? ¿Puedo verlo ¡Masacri! En la base En la base En la base ¡Vamos a jugar con el enemigo! ¡Muchas! La vecina madre que me reparió. Ya, váyase todo, váyase todo.